Sí, en realidad en todo el hospital se llueve. Es un problema que tenemos desde que vinimos al hospital. Con el tiempo las chapas se van deteriorando y bueno, cada vez va a ser peor. El tema es que ya hemos, hace más de un año y medio, presentándole al ministro, al subsecretario de Salud, una carpeta con todos los problemas que había sobre las goteras dentro del hospital, que se fueron agravando cada vez más, hasta el día de hoy no tuvimos respuestas. Lo de hoy, chicos, realmente te digo, porque estamos todos los días en el hospital con el tema de epidemiológico, los cuidados, las limpiezas, y a ver, nada de esto se puede hacer si ellos nos dan la solución para que se arreglen los techos. No es un problema de canaletas, porque después le quisieron poner el tema a la canaleta. Las canaletas se rebalsan porque realmente no dan abasto de todo lo que se ve. Pero el agua en el hospital, ustedes ven cómo es en el hospital, en dos aguas, en tres aguas, así, pero bueno, esto sigue funcionando de esta manera en todo el hospital. No solamente en los pasillos. Lamentablemente no entraste a la terapia intensiva, porque ahí donde están los aparatos, y que hay que estarlo tapando con bolsas plásticas, con bolsas negras que tenemos para la basura, y bueno, así es todo el hospital. En esto nunca se han ocupado hace, no sé cuántos años hace que estamos ahí, pero nunca se ocuparon del hospital. ¿Se han iniciado algún expediente como para hacer alguna obra, pero nunca se terminaron por concretar? Vuelvo a repetirte, yo hace más de un año y medio, al subsecretario de Salud, sacamos las fotos, cuando llovía, cuando dejó de llover, con los manchones en las paredes, en los techos, donde se junta musgo, vuelvo a la epidemiología, todo tema epidemiológico, molestando a las enfermeras de un lado para otro, cursos, cursitos, y todo se cumple a rajatabla, pero si no solucionan el problema de fondo, esto va a seguir siempre. Es una obra que se cita en forma urgente, sobre todo. Totalmente, porque a ver, nos citó el subsecretario un día sábado, nos dijo a las 8 de la mañana, él llegó a las 10 de la mañana, nosotros contentos y felices porque había ido, le entregamos una carpeta con todo lo que había que remodelar en ese hospital, hasta el día de hoy. Bien, gracias.